Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu corazón